Bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido por nuestro mundo. Esto lo hizo Natalia y Anillo. Hicimos muchas cosas, muchas casas, un castillo. Vamos a empezar con lo que fue primero. Lo primero con lo que empezamos fue esta casa. Aquí tenemos nuestro arbolito de navidad, que nos lo hizo papá cuando estuvimos de viaje. Entonces nos vamos a ir ahora a la casa del árbol, por aquí. Aquí tenemos nuestras ovejas, las vacas. Y aquí tenemos nuestro molino, vamos a enseñarles el molino Nati. Aquí tenemos el molino, nuestra nevera. Tenemos aquí nuestros cerditos. Todo esto lo hizo papá. Y Natalia y yo hicimos un camino aquí muy grande. Que es el camino que nos lleva a la casa del árbol, que la hicimos entre Natalia y yo. Primero vamos a subir a la casa del árbol y luego vamos a ir a la piscina. Es un jacuzzi que tiene privado. Esta es nuestra casita del árbol. Hacia arriba. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Un clicado por aquí. Y llegamos. Se puede ver toda la jungla. Sí. Y se ve el molino. Aquí guardamos los materiales. Y este es mi caja. Y el cuarto de Natalia es aquí arriba. Natalia siempre... Este cuarto de Natalia. Sí. Creo que tenemos otra parte acá arriba. ¿No Natalia? Voy a subir. Un poquito complicado porque yo no me acuerdo cómo se sube tampoco yo. Cómo se sube ya no me acuerdo. Esto es increíble. A ver, voy a subir por el otro lado porque ahí me he puesto acá. Ok. Esto es complicadísimo. Acá arriba tenemos otra parte pero no está terminada. Vamos para abajo entonces. Aquí abajo. Esta es una cajita bien sencillita. Aquí está nuestro balconcito. Aquí se alcanza a ver. Miren, aquí es el barco. Aquí se alcanza a ver un poquito más lo que hemos construido. Vamos a ir ahora al barco. Ah, vamos a ir por la piscina. Aquí se alcanza a ver el barco bien bonito que quedó. Ya Natalia está en la piscina. Yo voy bajando. Ok, por aquí llegamos a una piscina secreta que tenemos aquí. Es una cosa sencilla y que hace mucha complicación. Y ahora, ahora vamos al... No, sígueme Nati. Ahora vamos a ir al castillo que tenemos por aquí cerca. Vamos a ir a la pirámide mejor. Sí, aquí se construimos una pirámide bien grande, preciosa. Tú sígueme Nati. Pues la vas a ver ahora, sígueme. De aquí, ¿la ves? De aquí se alcanza a ver la pirámide. ¿La ves Natalia? Eso que tenemos aquí a la derecha es otra vez el molinito. Tenemos toda la siembra de trigo. Y... Y a esta de aquí. La pirámide. También la construyó. La construyó papá con... Con nuestra ayuda. Sí, voy a enseñarles rápido la pirámide porque... Se está haciendo... Tenemos unos gatos aquí. Se está haciendo de noche y tenemos que dormir. Vean qué bellísimo el atardecer. Bueno, ya anocheció. Ok, entonces vamos a enseñarles ahora la casa... Una casa que... Aquí tenemos... En esta casa sí tenemos... Tenemos camas. Vamos a ver, ¿qué digo ahora? Este de aquí abajo es tu cama, Nati. Bueno, Nati, coge la cama que tú quieras. Es que Natalia siempre quiere todo lo... Lo que nosotros tenemos. Vale, lo que yo tengo siempre lo quiere y se lo tengo que dejar. Párate la cocinita. Tenemos... Tenemos bastante... Bastante... Incomodada. Bastante organizada. Ok. Voy para... Voy para arriba. Ok. Esta es la mía y la de Natalia es... Esta está de aquí, Nati. Bueno, Natalia siempre quiere lo mejor. Escoge la que tú quieras, Natalia. Ok. Y yo me duermo. Y me duermo aquí. Vamos a dormir. De esta casa vamos a ir a un pequeño trastro que tenemos. Es una camita pequeña, pero tenemos todo. Tiene muchos balcones. Solamente estoy dando aquí un recorrido. Vamos para abajo, Nati. Ahora la vamos a llevar a... Vente, Nati, sígueme. Esta casa en realidad es de Natalia y mía. ¡Ay! Se fue, se fue. Hay que parar el... El carrito. Sí, te puedes subir. Es para que Nat... ¡Ay! Para que Natalia se suba. Quítalo, Nati. Ven. Se lo voy a poner aquí a Natalia para que... Para que ella se vaya. Yo me voy a ir atrás de ella. Sí, se me está aquí. Ahora. Súper rápido, vamos. Voy a tratar de alcanzarla. No te paras ahí para yo llegar, Nati, en el castillo. Bueno. Aquí Natalia me está esperando en el castillo, el hombre. Espérame, Natalia. Vamos a ir a la casa de hobby, pero... Espera que yo llegue también, Natalia. Ok, Natalia, síguese apurar. Ya. Parece que no... Quítalo y vuelvo a la poner. Vamos a ir caminando porque... No sé, porque enseña razón. La razón no funciona. Entonces, decía, este es un pequeño... Castillo que tenemos. Bueno, en realidad es como un farito, como un faro. Por aquí tenemos un... Por aquí tenemos... Esta pieza de tren nos lleva hacia la casa del hobby. Esta es una casita que hicimos un poco más lejos. Estoy enferma en la garganta, no me puedo hablar. Ya me falta un poco para llegar. Y esta es nuestra casita del hobby. Aquí tenemos nuestro horno, nuestro cofre. Aquí tenemos nuestro horno, nuestro cofre. Oh my God. Hace tiempo que no veía. Y ya no sé. Tenemos que tener una serie de cosas. Todo esto lo construyó con Carlos. No hemos terminado esta casa. Tenemos que hacer una... No nos puede llevar la mina, pero... Si continuamos por aquí vamos a ver la mina. Ven, Nati, vamos a ir a la otra casa porque se nos va a acabar el tiempo, esta es muy larga el video. Ahora vamos a ir, aquí no tenemos cama, así tenemos aquí. La siguiente casa, voy a poner el carrito a ver si te puedes ir en el carrito, Nati. La siguiente va a ser el, el, uy, ya me olvidó como se llama. Gonzalo Monjes. Ok, Nati ya va el carrito, rápido. El monasterio se me olvida. El monasterio donde tenemos los mugs, Nati. Los aldeanos, Natalia. Me esperas ahí Natalia para irnos al monasterio. El monasterio es lo más lejos que tenemos, la estructura más lejos que tenemos. No, Natalia, tú llegaste, yo todavía no llego. Y ese lo construimos un poco lejos. Nos costó mucho trabajo, espérame, ya estoy llegando ahí Nati. Nos costó mucho trabajo porque había que llevar los aldeanos hasta allá. Ahora dejo aquí el carrito. Bueno, vamos a una casa porque se va a ser noche y tenemos que dormir. los arrojitos. Jajajajaja. Los arrojitos. Tiene que dormir. Los arrojitos. Ok, voy a tratar de encontrar el monstruo, no es muy fácil para mí, porque no recuerdo Ok, sígueme, sígueme Natalia Bueno, de momento, ¿sabes qué? Vamos a ir al barco, ven, sígueme Nati Sígueme, antes del monasterio los voy a llevar al barco, así podemos dormir en el barco Es un barco, mira, es de nuevo, precioso Sí, ese barco lo hizo papá Ah, por aquí vamos a ver las caritas de piedra, las hizo papá Vamos a nadar un top para llegar Nosotros dejamos camas por todos sitios, regadame aquí No sé, aquí estamos llegando al barco, es un barco pirata Ahí tenemos muchas camas, ahí vamos a pasar la noche Vamos a ir a resguardarnos de los monstruos porque ya se va a hacer noche Vamos a dormir en el barco Ya mismo llegamos, ¿vienes por ahí Nati? Natalia me está siguiendo Y suena de la garganta Eso no puedo hablar bien Ese es nuestro barco Natalia va a escoger, todavía no es este de noche pero falta poco Aquí solamente hay un cuarto grande y con muchas camas, puede ser dormir en la cama Nati, puedes dormir en la cama que tú quieras Todavía no es de noche, no te voy a dejar dormir Aquí se alcanza a ver la casita del árbol en la jungla Se alcanza a ver el molino donde tenemos el primo Y ya se está haciendo de noche Ok, yo voy a bajar Para el otro lado, ¿no tal? está abierto los cajones, todos los cofres Pero duerme en la cama que tú quieras Natalia ¿Dónde está el cuarto? Bueno Aquí se puede bajar y aquí hay camas Y aquí Aquí se cortó el capitán No te puedes dormir aquí Mira, como tú eres la capitana Aquí se cortó el capitán Ciro de noche Ciro de noche Ciro de noche Ciro de noche Y voy a ver si ya puedo dormir Todavía no nos deja A mí ya me dejó dormir Tengo letras terribles Ya amaneció Yo creo que no puedo hablar más Ya no sé por dónde salir He hablado mucho y ya Me estoy muy estando de garganta Bueno, yo creo que vamos a terminar el video aquí Yo no puedo hablar más Vamos a terminar el video aquí porque Yo no puedo hablar más Mañana hacemos otro video Mostrándole las otras partes Las otras estructuras que hemos hecho en nuestro mundo Este mundo está hecho por Bueno Por Natalia Que es mi madre de 6 años Por mi papá Que es Ian Y por mi Soy Dora Dora Que no puedo hablar bien Porque estoy enferma Pues vamos a dejar aquí Y vamos a terminar aquí el video de hoy Porque no puedo hablar más Mañana continuamos con las siguientes Mostrándole los siguientes Los otros edificios que hicimos Y puedes empezar de nuevo A jugar Les pido Bye bye Bye